Un saludo a todos y no puede ser de otra manera al señor alcalde Javier Pincai, lo conozco de muchos años. Sé, y como se lo dije a él personalmente, de su perseverancia, de su decisión, de su entrega, también de su carisma y de su humildad en la búsqueda de sus objetivos. Cuando uno conoce a una persona y ha sido parte también de un proceso, como también se lo recomendé a él o se lo dije, yo no voy a augurarle suerte, porque el lado o el destino está marcado allí para todas las personas, pero sí el éxito que a él le corresponde y a su equipo, y esto pensando en función de Puerto Viejo. Por tanto, le doy la bienvenida al amigo y con él me he comprometido a que Granito de Arena, por pequeñito que sea, de mi parte o de nuestro equipo, estará a su disposición para garantizar que los procesos que le corresponden, que le convienen a Puerto Viejo, que sean planificados junto con Javier para Puerto Viejo, no se detengan, sino que más bien se fortalezcan y continúen en el tiempo. Bueno, muy complacido al encontrarme con un gran amigo, con quien compartimos casi por nueve años este proceso de transformación de Puerto Viejo, y decirle a él que nuestro compromiso todavía sigue como el primer día de la primera administración del 2014, sigue para el desarrollo de Puerto Viejo, lo que ellos y que todos estuvimos no va a quedar allí muerto ni va a retroceder, va a seguir creciendo, porque ese es nuestro eslogan, es nuestro carisma, es lo que queremos hacer para Puerto Viejo. Agradezco a Erwin Valdivieso por haberme enseñado tanto, y también por darme la oportunidad de estar en estos momentos tan especiales como es la transición. Uno siempre debe rodearse de los sabios y de la gente que tiene experiencia, y eso le sobra a Erwin. Sí, es que ya había existido un equipo de avanzada, en el cual estuvo el señor Guillén y el señor Orti, quienes tuvieron la gentileza de visitar y con quienes he conversado ya en algunas ocasiones, y con ellos hemos sido claros, aparte de lo que le acabo de decir al señor alcalde, que con toda transparencia y con toda prontitud tendremos toda la información, que existe como tal, ¿no? De tal forma que tanto el señor Guillén, cuanto el señor Orti, saben que el modelo de gestión establece que tiene que haber respaldo y documentación para todo, para que las cosas queden claras, para que se diga transparentemente desde cuánto queda en caja hasta qué queda planificado. Nosotros, como lo dije y se los recomendé también a ellos, tienen todo el derecho a hacernos el seguimiento, pero yo ratifico que lo aprendimos junto con el alcalde, ¿no? Que en lo público solo se hace lo que está escrito, y si particularmente a mí me correspondía solamente hacer uso de recursos hasta el mes de mayo, pues solamente hasta esa fecha haré, y luego lo planificado en el marco de lo que presupuestariamente o planificadamente quede establecido debe ser en justicia, y porque así lo establecerá el modelo del nuevo alcalde. Está todo planificado, mucho más a esa expresión media ecológica, que a mí particularmente no me gusta, las cosas quedan planificadas, quedan claras, quedan transparentadas, y nuestros técnicos, funcionarios y directores serán los encargados de hacer conocer con sus pares que están ingresando ya a la administración exactamente lo que ocurre, acontece, se planifica y se dispone para las gerencias, para las direcciones, para las subdirecciones, para las áreas de servicio.